El primer tren para la nueva línea 1 del metro ya salió desde China con rumbo a nuestro país. Se prevé que llegue en el próximo septiembre. Es la primera de 29 unidades de metro que se fabricarán en China y serán los trenes de metro más modernos del país. Contarán con 9 vagones y van a tener una capacidad de 2.252 usuarios. Los actuales tienen una capacidad para 1.500 personas. Hemos llegado a un acuerdo además para que las siguientes unidades sean fabricadas 65% en China y 35% en México en una planta que se va a instalar en el estado de Querétaro.